Un saludo para vos y también para toda la audiencia que está en contacto con Primero Noticias a través de la pantalla de Canal 4. Una vez más, nos encontramos en otra parte de la ciudad de Río Cuarto, como casi todos los días, para dialogar acerca de puntos importantes y destacar noticias que son realmente más que interesantes para la gente, para la ciudad y para todos aquellos que nos siguen de cerca. Hoy estamos con la presencia del Obispo Diosesano Adolfo Uriona, quien gentilmente nos atiende aquí para hablar acerca de la canonización del cura Brochero. Como bien lo remarcamos, Monseñor, desde ya el agradecimiento por atendernos y bueno, me imagino que contento. ¿Qué se dice con respecto a esta situación que de alguna manera paraliza y llena de gozo el corazón de las personas? Así es, muy felices, muy felices. Si bien estábamos esperando este momento que el Papa lo anunciara, desde que se aprobó el segundo milagro, ya sea de parte de los médicos como de parte del grupo de cardenales en Roma, estábamos esperando este anuncio del Papa Francisco. Él había dicho que el XVI tendría un consistorio y que anunciaría la canonización de varios santos. Entre ellos, dos destacadísimos, la madre Teresa de Calcuta y el cura Brochero. Así que bueno, nosotros como argentinos sacerdotes, porque Brochero es un modelo sacerdotal, estamos muy felices de poder asistir a este acto que será histórico para nuestra patria. ¿Será el primer santo argentino? ¿Será el primer santo propiamente argentino? Es decir, que vivió en la Argentina. Un joven a España era un hermano lazayano, hermano justamente de lazayanos, que falleció como mártir en la guerra civil española. Pero propiamente argentino, y que desarrolló y desplegó su actividad, y con, diríamos, una potencia, una energía, una capacidad y un contagio nacional, es Brochero. ¿A usted lo liga directamente, de alguna manera, lo que sucede? Porque tuvo un contacto usted con el obispo de Cruz del Eje, quien de alguna manera lleva adelante toda esta situación que hoy se acaba de confirmar con esta gran noticia. Ustedes saben que la causa de Brochero empezó hace muchos años, pero por diversas razones quedó como detenida. Después hubo un sacerdote, el padre Heredia, cordobés, que es un Santiago Oliveira, con el cual nos conocemos desde muy jóvenes todos, y a quien aprecio mucho, y que él pudo llevar adelante con mucha idoneidad todo este camino que supone mucho, mucho trabajo, porque encontrar las personas que han manifestado que el cura le hizo un milagro, después aprobar los milagros, y todo eso supone un trabajo muy, muy intenso y una, diríamos, un seguimiento muy intenso, ya sea desde la Argentina como sobre todo Dalia. Y así lo logró. Y por eso con esta aprobación del segundo milagro, ya Brochero, el 16 de octubre, si Dios quiere, será santo. ¿Cuál es el segundo milagro? Bueno, según tengo entendido, me faltan detalles, de una niña que había quedado con serios problemas neurológicos a causa de golpes que había recibido en el seno de su familia, violencia familiar, y que, bueno, las personas que han rezado por ella han logrado que el cura Brochero intercediera y que la niña quedara curada. Es una niña de San Juan. Todavía no tengo más detalles, pero es lo que yo sé. En el marco de esta confirmación, ¿ya usted ha tenido algún tipo de contacto? ¿Qué es lo que se está preparando, particularmente para esta fecha, que se va a llegar allá por el mes de octubre? Sí, la canonización será en Roma. El Papa quiso hacerla allá, porque, bueno, primero no va a poder venir a Argentina hasta el 2017, según así ha dicho, y segundo porque hacerla en Roma le da toda una proyección universal al cura Brochero, porque es un modelo no solo para nuestra Iglesia Argentina, sino también creo que para el mundo entero. Que conozcan a este cura, que en medio de las dificultades de las serranías cordobesas ha hecho una obra magnífica, sobre todo una obra de evangelización, una obra de catequesis y una obra social también. Por eso todos nosotros estamos con esa expectativa. Bueno, ya varias personas se estaban preguntando, bueno, ¿cómo se podrá hacer? Para ir y demás, ya se están organizando, creo que, la canonización. ¿Cómo se resume la vida del cura Brochero, en pocas palabras, para que la gente lo entienda aún mejor y aquellos que no conocen la historia, realmente se contagien con esto y le den el valor que realmente se requiere? Es difícil resumirlo, porque tiene una variedad, una riqueza de personalidad este hombre que a todos nos apabulla. Primero, como cura. Como cura entregadísimo por su gente, en una zona olvidada detrás de la sierra, en aquel tiempo. Y que él promocionó, primero, desde hacerlos conocer a Jesucristo, gente que no conocía prácticamente nada, hacerle conocer a Jesucristo, a través de una metodología difícil y durísima, como eran los ejercicios espirituales ignacianos. Ustedes saben que los jesuitas que fueron fundados por San Ignacio habían sido expulsados de América Latina. Entonces no estaban más. Pero su modelo sí había quedado, los ejercicios espirituales. Y él, a través de estos ejercicios, llevó a mucha gente de la sierra. Primero lo llevaba a Córdoba y después hizo la casa de ejercicios allá, en tránsito en aquel tiempo, para atraerlos y llevarlos a la conversión, al encuentro con Jesucristo. Una cosa que impactó hondamente y que evangelizó toda esa zona de una manera profundísima. Hay gente todavía ahora que son descendientes de aquellos que cuando se acercan a la confesión dicen, no, no pude hacer este año los ejercicios espirituales. Eso no es ningún pecado. Pero ellos lo viven de tal manera como una cosa tan metida en su espiritualidad que hasta confiesan eso. Bueno, y después todo lo que es lo social. Él se conectó, era compañero de Juárez Selma, él se conectó con los presidentes, con los legisladores y demás para poder llevar el camino, para poder llevar el tren. Lo del tren no lo logró. Pero poder hacer cambios sociales en aquellas zonas tan olvidadas, realmente un hombre completísimo que no solamente se preocupó por el bien de las almas, sino también por el bien de la persona en su integralidad. Muchísimas gracias por su atención, por su aporte. Y bueno, estaremos en contacto por lo que se viene, porque será un año seguramente histórico. Sí, seguramente habrá muchos eventos, especialmente en nuestra provincia, especialmente en Curra Brochero y también en nuestra ciudad. El testimonio, la palabra del monseñor quien nos ha atendido y nos ha hecho esta reflexión tan importante en una fecha que se acaba de confirmar algo que seguramente quedará en la retina de todos los que vamos a seguir de cerca este acontecimiento mundial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!